¡Hola gente bonita que habita en el planeta gamer! Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot en Zane Trilogy Ya saben que estamos en la primera entrega de este título Y si te está gustando la serie, nada mejor que apoyar con un bonito y poderoso like Es totalmente gratis y si conseguimos muchos likes como en los episodios anteriores Pues vamos a continuar con la serie hasta que termine, que ya está a punto de terminar Vean, aquí termina, o sea son unas cuantas misiones antes de llegar al final Si quieres que subamos Crash Bandicoot 2 al terminar este Déjamelo en los comentarios, apoya con tu like Y vamos a continuar con Crash Bandicoot 2 cuando terminemos este Así es señores, continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior The Hike Road Pista, mantén pulsado saltar para rebotar más alto en las tortugas boca abajo ¡Uy un puente! ¡Uy un puente! ¡Uy un puente! Mira aquí me pusieron dos vidas, estos ya saben que me voy a morir Definitivamente, a ver, ¿es para adelante o para atrás? ¡Oh! Estos son invisibles, eh ¿Sí? A ver, a ver, a ver, creo que tengo que saltar, si me muero pues ya ni modo Pero creo que es... ¡Uy! 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 Sí, se trata de saltarle Y no me digas que estas son las cajas escondidas Porque si es así Eso significa Que Ya encontramos las cajas Escondidas Me callo, me callo, me callo Me callo un ratito Ahí está Ya encontramos las cajas escondidas Y significa que podríamos sacar gema en esta misión, eh Digo, no dijeron nada de que no me puedo morir Así que Mientras no sea de esas en las que no te tienes que morir Creo que puedo conseguir la gema Eh, híjole, a estos se referían con las tortugas, ¿no? A estos se referían con las tortugas ¡Uff! Vamos, tortuguín Oye, esta tortuga, ¿qué onda? No camina Hace como que camina Pero en realidad no está haciendo nada A ver, creo que puedo pasar sin ella Sí, mira Puedo pasar sin... Sin su ayuda Tortuga Tortuga inútil, no te necesito ¡No te necesito! ¡Bien! Y ahora aquí ¡Uy! ¡Uy! A ver, aquí No se rompe No, no se rompe Bien Checkpoint y vida 98 vidas llevamos Igual las voy a perder más adelante En este punto Siento como que mi sueño de Las 100 vidas No se va a ver No se va a ver realizado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me pega! ¡Casi me pega! ¡Uy! Me caí ¿Me caí de veras? ¿De veras me resbalé por la pororita? Apenas que estaba haciéndolo Con racha perfecta Me lleva Apenas que iba tan bien Estaba empezando a sospechar que no me iba a morir Y me muero, ¿no? ¡Qué triste! Eso es triste, de veras De veras es muy triste ¡Ay! No puede ser, no le atiné Es que de todos modos creo que la dejé muy hacia atrás Debería estar más a la orilla Tienen que estar justo en la orilla Cuando van a dar vuelta Para que llegues del otro lado O sea, aquí Bien De ese lado sí llego Ahí Bien Llegamos 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 Y ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! Por favor dime que sí llego ¡Dime que sí llego! Bien llegué Oh, checkpoint Bien Otro checkpoint De ahí no nos vamos a perder Ok Aquí hay un hog Aquí hay un hog Un pequeño hog Pequeño hog Peque... ¡Ay no! No, no, no Caí en las tablitas que se rompen Caí en las tablitas que se rompen Caí en las tablitas que se rompen No se rompan tablas No se rompan No se rompan malditas tablas Ahí voy Allá voy Allá voy Aquí llegamos Esperamos al hog Esperamos al hog ¿Por qué le dices hog, Epsilon? Porque así se llama en inglés Creo que hog es... Es este... ¿Cómo se llama? Eh... Jabalí Creo que sí Hog es jabalí Creo Bueno, el jabalí ya Para no hacernos bolas Vamos a decirle jabalí Y se acabó, ¿no? Y nos evitamos de dilemas De dilemas lingüísticos ¡Ay! Sí llegó Sí llegué Bien Bien Y checkpoint Por si fuera poco Me conseguí un bonito checkpoint ¿Ya no hay cajas? No, ya no hay cajas Entonces rompemos esta de acá ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Voy a esperar a que se dé la vuelta la tortuga Para pescarla justo aquí Y ahí la dejamos Ahí la planchamos bien Esto Ya vi cómo va Ya vi cómo va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! Espérate, espérate Regrésate Ahí va Ahí va ahora sí ¡Sí llego! ¡Ay, llegué! Muy apenas, pero llegué ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Eso! Toda mi concentración a tope Toda mi concentración a tope Pero lo logramos Bonificación ¡Uf! No alcancé a leer la pista Pero bueno Ya que Ya que sí No alcancé a leer la pista Largamos de aquí Y aquí A ver, hay cajas abajo Hay cajas arriba Creo que me acuerdo de esto, eh Creo que me acuerdo de esto Necesito dejar un camino Para regresar O algo así Miren, así 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 Bien 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 Eso Sí, así era Perfecto Perfectamente hecho, eh Así Justo así como lo estoy haciendo Así era este business Adiós, buenota Luego te alcanzo Después te alcanzo, buenota Terminamos el bonus 27 cajas de 27.82 Manzanitas, mangos, wumpas De Hygro Híjole, otra vez OnCloud 99 Ganaste un trofeo Mira Qué bonito Qué bonito trofeo me dieron A ver, a ver, a ver Espérense, espérense, espérense Vamos 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 Bien Bien, lo logré Lo logré Sí llegué Y Gema Se los dije Gema en la misión Estaba difícil, eh Estaba difícil Tengo que aceptarlo Esta misión estaba difícil Mira, se la tragó el El crash El crash se la tragó Continuar Perfecto 96%, 56% completado Dice 56% Porque todavía me faltan Conseguir las gemas Obviamente para completarlo Al 100% Necesitas todo Siguiente misión Slipery Climb Aquí Si alcanzo a ver bien Es una gema especial Esa que está ahí Creo que sí Es de color rojo Entonces Debe ser una de esas misiones En las que no te tienes que morir Pista Rompe todas las cajas Sin morir Para obtener Una gema especial Si, definitivamente Hay gema especial La conseguiremos No sé Ahorita que entre a la misión Les digo si sí o si no 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 Definitivamente No Esta No vamos a conseguir El día de hoy Esto se ve canijo Se ve canijo A ver ¿Cuántas vidas tengo? 99 Híjole Tan cerca que estaba de la 100 Vamos Concentración Ay, mira la 100 La vida número 100 Ay, pero solo puedes tener 99 Qué estafa Qué estafa Que solamente puedas Ahora entiendo Por qué nunca llegué A las 100 vidas Claro Solo puedes Uy Claro Ya sabía yo Adiós a la gema Adiós a la gema Díganle adiosito Porque No la vamos a conseguir ya Ahí va la primer muerte De esta misión No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien De hecho Alguien comentó En un tweet Acerca de esta misión Justamente Que tenía un bug Un bug en el que Te golpeas Con esos pinchos Que están abajo Creo O no me acuerdo dónde Pero te golpeas Con unos pinchos Y tu personaje Sale volando Hacia arriba O sea Es una forma rápida De subir Me parece Me parece a mí Así que Está bueno Se podría utilizar En algún momento Vámonos Tranquilo Tranquilo Cállate un poquito Exilón Y Concéntrate Ahí voy Ahí ya voy Pajarraco Ok Saltar arriba del pajarraco Bien Bien Gracias señor pajarraco Gracias por el aventón Por el aventón Aquí hay otra vida La recuperamos La vida 99 Ahí está Ahí está Uy Estuvo cerca La vida 99 La recuperamos Bien Bien Hay que mantenernos En 99 vidas ¿Qué les parece? Aunque a partir de este punto Creo que van a empezar a bajar Porque con eso De que todas las que agarre Prácticamente no sirven de nada Pues sí Porque no sirven de nada Si solo puedo tener 99 Puedo agarrar Puedo seguir agarrando vidas Pero ya de 99 No voy a subir Entonces Prácticamente Todas las vidas Que agarre a partir de este punto Serán completamente inútiles Uy Escaleras Uy Salté justo a tiempo Pensé que no iba a caer Pero salté justo a tiempo Ahí va Bien 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 Vámonos Para arriba Para arriba Esto es para arriba Esto es para arriba Creo que voy a usar las flechitas aquí Porque Para ubicarme un poquito mejor A ver Necesito que salga esta cosa Pero que salga cuando el pájaro Está al alcance Híjole Ahí justo Híjole No subí No subí Creo que lo de las flechas es mala idea Ya me acomodo mejor con la palanca Porque Bien Ahí está Ahí está Lo de las flechas es mala idea Ya tengo mejor pulso con la palanca Que con las flechas Vamos Uy justo Justo a tiempo Esas se mueven muy rápido Esas se mueven muy muy rápido Vamos 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 Bien Uf 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 Es todo lo que puedo decir ¿No? De tanta concentración Es lo único que puedo decir Uf Y recontra Uf Bien Manzanitas No he pedido No he perdido La vida 99 Y aquí está el checkpoint Por fin Creo que es el primer checkpoint Que agarro No puede ser Es el primer checkpoint Que agarro Dense cuenta Ahí va Bien Saltamos Y luego de aquí Nos vamos para acá Bien Y luego de aquí para Ok No estoy seguro De para donde Pero creo que es Para acá Bien Perfecto Y aquí subimos a la plataforma Y listo Súbale Súbale Hay lugares Lo único que lamento Es lo de la gema Que ya no la voy a agarrar Uy Muere Bien Gracias Eso se esconde Y sale Bien Y se esconde Y se esconde Y sale Y sale Y se esconde Pájaro Muere Bien Ahora acá Aquí ya me estoy quedando Bien callado Porque aquí ya Ay no puedo Me resbalé Vieron que si caí Si caí sobre la plataforma Pero el mendigo Crash resbaló No recuerdo Que pasara eso En el original No recuerdo Que en el Crash original Se resbalara Cuando caías en la orillita O sea Seguías igual Eso no lo recuerdo Pero bueno Igual Igual hay muchas Que masazo se metió Igual hay muchas cosas Que no recuerdo Así que Para que digo Para que digo Si hay muchas cosas Que no recuerdo Mira Se resbaló otra vez Lo vieron Lo vieron Que se volvió a resbalar No recuerdo yo Que se resbalara Crash Pero está bien Está bien Está lloviendo Está lloviendo Y a lo mejor Lo quisieron hacer Un poco mas realista O igual si se resbalaba Igual y si se resbalaba Bien Lance su pocioncita Ay Me dio A ver hay que esperarlo A que la lance Luego me pongo aqui Y tomela Eso es Ahí Ahí Bien Vamos Uh Concentración a tope 100% 100% Concentration Concentration 100% 100% Bien 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 Aquí es donde me callo Porque es donde me morí Hace rato Entonces Aquí está la vida 98 Y una cabecita más Una cabecita más A ver Aquí Hacemos esto Y hacemos esto Y hacemos esto Bien Aquí que hay Nada Y saben que es lo peor de todo Que si voy a conseguir Me metí un manotazo A ver Cosa del manotazo No me la vuelves a aplicar No me la vuelves a aplicar No Y no Esos presos Por que los tendrán ahí No se Me llega la curiosidad De saber Por que tendrán A esas personas presas Que hicieron Que hicieron Que haya sido Lo suficientemente malo Como para que los tengan allí presos Ya llegamos al bonus Excelente Excelente Bonificación vista Rompe todas las cajas Para no se que carambas A ver Allá hay una dinamita Hay una dinamita La golpeamos Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Creo que si Ah mira las vidas estas Me pegué Y me maté Esto es así Tengo que conseguir esas vidas Para llegar a la vida 99 otra vez Por lo menos Uy Vámonos de aquí Bien Bien Ay perdí las vidas esas Bueno ya que De todos modos Me las iban a quitar Vamos Y llego Bien Llegué Ah mira aquí había otras vidas Ok entonces No hay problema En que haya destruido esas vidas Con estas cuatro Completo las 99 Es más hasta me paso Porque creo que tengo 97 Entonces con estas vidas Me paso Tengo las vidas 99 Bien No me dolió Que hayan explotado esas vidas No las ocupaba De todos modos No las necesitaba Vamos pajarraco Vamos pajarraco Bien Bien Aquí hay otra vida Son cajas Igual No sé ni siquiera Para qué desperdicié Mi tiempo En esa En esa caja Señor no había Ya no había neces Ven Ven Ya perdí un montón de vidas Tratando de salir Por esa puertita Pero me da igual No me importa Si pierdo 10 vidas Yo voy a ver Cómo salgo De esta puerta Chequen 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 Esta vez es la buena Y si no es la buena Eso es Ahí está Qué bueno 96 vidas Perdí 4 Nada más Allí tratando De salir De esa maldita entrada Vamos Vamos Bien 47 49 Y miren Si iba a conseguir Todas las cajas Eso es triste Que si iba a conseguir Todas las cajas Aquí está la vida 99 Otra vez Denme mi caja Por favor No No me la van a dar Obviamente Porque me morí Pero las conseguimos Todas Así que Bueno Algo es algo Casi perfecto Pero has muerto Gracias Gracias por su apoyo La siguiente misión Vamos a cambiar a Coco Porque Coco es de la suerte Y al parecer en esta También hay gema especial Lights out Me dan una pista Más o menos De qué se trata esto Es la misión En la que está todo oscuro Me acuerdo de esta misión Me acuerdo de esta misión Dice Rompe todas las cajas Para sin morir Para obtener una gema especial Hay gema especial Así que Hay que tener Un sumo cuidado Si Me acuerdo de esta misión Toda oscura Obviamente aquí se ve mucho mejor Ah caray Yo me acuerdo Que había gemas atrás Digo Que había cajas atrás A lo mejor no es esta Y es otra Había más de una De eso si no me acuerdo bien Pero me acuerdo Que había una misión De estas oscuras En la que Había cajas En la parte de atrás Vamos Bien 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 No te mueras No te mueras Coco Tú eres de la suerte 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 Bien Perfecto Gracias por no morirte Coco Gracias por no morirte Coco Ahí está Eso es Eso es Eso es Llegamos Llegamos Y llegamos Bien Creo que voy perfecto Hasta este punto Una vida ahí No la ocupo Pero La necesito agarrarla Porque está en caja Concentración Concentración Bien Bien Callado 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 Eso es Aquí agarramos A otro Allá hay ratas Ratas guácala Las ratas guácala Se mueren Obviamente Obvia y lógicamente Se mueren Las ratas guácala Las voy a matar A todas las que se pongan En mi camino Se los advierto Uy Esto se acercó demasiado Esta plataformita Se acercó demasiado Bien Muerta Pensé que no le daba Pensé que no le daba Ahí se oscureció Mi ungalanga Mi ungalanga Se acaba de ¿Por qué te apagas Aquí? Préndete Hombre ¿Por qué te me apagas? No te me apagues Estuve tan cerca Estuve tan cerca Pero olvídenlo No se puede ¿Saben qué? Vi allí adelante Si vieron lo que había Adelante ¿No? Creo que para conseguir Todas las cajas Aquí Necesitaba La gema amarilla Y no la tengo Entonces Creo que igual Miren aquí está ¿Ya ven? La plataforma De la gema amarilla Así que creo que daba Igual si 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 no me moría No iba a conseguir Todas las cajas O quién sabe A lo mejor la gema amarilla Era para otra cosa Y Y no era para eso Específicamente Vamos 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 Uy me lo quitaron Si miren Ya ven No entonces da igual Entonces da igual De todos modos No iba a conseguir Todas las cajas Porque necesitaba La caja amarilla Está bien Mi conciencia Está tranquila Por un momento Pensé que la había regado Entonces para conseguir La gema morada Primero hay que conseguir La amarilla Que está por Por aquí Necesito conseguir Primero esta Ok Eso lo tengo que pensar bien Lo tengo que recordar bien Mejor dicho Para la próxima vez Ehm Joseph Darnes Joseph Darnes Darnes Esta misión Habla también De oscuridad Pista Pista Consigue la gema azul En otro lugar Para desbloquear Tengo la gema azul Tengo la gema azul Entonces Supongo que eso significa Que vamos a conseguir Gema aquí ¿No? Si tengo la gema azul Vamos a conseguir Todas las cajas Y eso nos va a ayudar Para avanzar Uy Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Casi me muerde Nada más porque avance un poquito Y seguimos con Coco ¿Por qué me traje a Coco otra vez? Ok Está bien Coco casi no juega Entonces hay que juntarla Porque si no Si se siente feo Si se siente feo Si no la juntas Si no la juntas Si no la juntas Si no la juntas Bien Aquí todo perfecto Caja 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 El bur Ay joder Me lo quitaron Me lo quitaron a mi Vamos Uy casi 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 Estuvo cerca Vidas 99 Perfecto Bien Bien Tenemos 99 vidas Again 99 vidas Again Vamos Bien Bien Exacto Exacto Saltamos aquí Saltamos aquí Y saltamos aquí Bien ¿Dónde está la gema azul? Todavía no la encuentro Todavía no encuentro Donde ocupo la gema azul Pasamos para acá Bien La gema achulita La gema achulita Vamos Cuidado Cuidado Bien Cuidado Aquí hay una flama La flama Pasamos Pasamos Y pasamos Excelente Cabecita Bien Esa cabecita Esa cabecita Híjole No pues que lo rompan Vamos a dejar que el TNT lo rompa Aquí agarramos el checkpoint Y ya si me muero Ya no hay bronca La araña esa Necesito que salga Ahí está Ahí está Ahí está Me la Me la torié ¡Ah! Hijo de su madre Estaba a punto de llegar A puntito A puntito Volvemos a apachurrar esto Apachurramos esta Aquí Es que es saltar en la pura orilla Saltar en la pura orillita Bien Aquí está esto Aquí bien Aquí bien Aquí bien Exacto Ese manguito petacón No me importa ¡Ah! Híjole No le atiré Eres Coco Se supone que tú eres de la buena suerte Tienes que poder Y si no puedes Estás despedida Así de fácil Si no puedes Estás despedida Coco Tienes que poder No Mejor regrésate Mejor regrésate Vente para acá Vente para acá Bien Eso 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 está excelente Ahí está la gema azul Se los dije En algún punto Nos la íbamos a encontrar Y este es el punto Cajitas Por todos lados ¡Uy! Mira había cajas aquí arriba Si no salto para allá Si no se me ocurre Lo bueno es que siempre se me ocurre saltar de aquel lado Si no Si no No agarrábamos aquella A ver aquí Salto 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 ¡Uy! Muy bien ¡Búrupega! ¡Búrupega! ¡Vamos! 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 Así 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 Otro ¡Búrupega! Bien Esto significa Que nos vamos rápido Porque lo vamos a ocupar Si me lo pusieron Es porque lo voy a ocupar Obviamente ¿No? Aquí Aquí por ejemplo Bien 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 Y bien Exacto Y era todo Casi me caigo a la orilla Había una caja arriba Entonces Supongo que era eso Supongo que era eso ¡Bum! 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 Vida Bien Aunque creo que esa vida la alcanzaba saltando nada más Pero Pues si ustedes lo dicen Venimos para acá Avanzamos de este lado ¿Y misión terminada? ¿O qué hubo? ¿Misión terminada? ¿O qué hubo? ¿49 de 112? No, no manches Todavía falta un resto Todavía me falta bastante ¡Uy! Me plancharon Ya Adiós Adiós a mi ¡Bum! No me planchen Por favor Por favor ¡Sean amables! Me volvieron a planchar Ok Checkpoint Ya Ya Aquí da igual Ya tenemos checkpoint Si me matan No pasa nada ¡Ay! No llegué ¿De veras? Si yo le calculé Ahí está Ahora sí Ahora sí Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, eh Vaya, vaya 52 cajas de 112 Faltan muchas Aquí el asunto es ¿Dónde están las otras? Me falta más de la mitad Me faltan 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 más de la mitad Bien Bien, bien ¡Ay no! Bueno, después de perder otras 400 vidas en los elevadores Otra vez estamos aquí Apachurramos esta cosa Nos venimos para acá Siento que hay una cosa aquí arriba, eh ¡Oh! Mira una cabecita Oye, esta se destruyó la vez pasada Entonces, qué bueno Entonces, qué bueno que la agarré Qué bueno que la agarré ¿No me quemo? No No me quemo ¿Vamos? Eso es Por un momento me iba a quemar Pero Qué bueno que no ocurrió Manzanitas Mangos Wumpas Flotantes Eso significa Sí Efectivamente significa Que tengo que pasar por aquí Y luego por acá Y aquí está el bonus Óyeme Óyeme Un bonus escondido, eh Un bonus escondido Consigue la gema azul Para no sé qué Ya la conseguí Eso significa que aquí hay quema Ok Ok Creo que ya valió Sí Mis zapatos los vieron ¿Vieron los zapatos de Coco en la pantalla? Bueno, bueno, bueno Ya, ya vi Ya vi de qué va esto Vamos a romper esta cosa primero Antes de seguir avanzando Entramos Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente Es Saltar por aquí Por acá Por acá Y me quedo aquí Un rato Al segundo Salto para acá Y listo Bien Bien Aquí igual Me quedo aquí Dos Uno Al segundo Salto para acá Y luego regresamos acá Bien Uf Una vida, eh Una vidurria Una vidurria Para mí Vidurria Ay, me caí en la orilla ¿En serio? Coco Bien Ahí está Ya Terminado esto Uy, agarré una llave Agarré una llave Y ni siquiera me había dado cuenta Que estaba allí Capaz que entraba la plataforma Y yo no en cuenta Que allá había una llave Ok Podemos seguir avanzando ya Vámonos Para acá Y luego Creo que aquí hay otro camino invisible Porque veo Manzanitas Y no veo otro camino Así que Corre, corre Coco, 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 coco Bien Coco, coco Coco, coco, coco Coco, coco Rompe, 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 rompe No hay nada por allá Bien Entonces no pasa nada Por acá Tampoco Otra cabeza Otro bonus Por eso faltaban tantas cajas Porque como hay doble bonus Ay, tenía que caerme justo allí Bueno, me regresan hasta donde estaba el bonus Así que No hay problema Mientras me dejen cerca Cuando ven los cortes Es cuando me regresan muy, muy lejos Es cuando ven los cortes Cuando me regresan demasiado lejos Hacemos el corte Hasta que volvemos a llegar Al mismo lugar Para no hacer demasiado largo esto Ahí está La cabecita Y el bonus 112 89 cajas de 112 Tiene que ser Sí Aquí hay 23 cajas Entonces sí Aquí está lo que faltaba Primero las de arriba Porque a lo mejor hay una acá No, no hay No, no hay Entonces vamos por acá Rompemos esta Uy, dinamita Uy, dinamita ¡Ay! Me reventaron Rompes 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 Ya sé que no hay nada arriba Así que seguimos Rompes 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 Y nos pasamos a la que sigue Aquí es rápido, eh Romper 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 Y nos vamos rápido Aquí también, rápido Rompes 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 Y te largas ¿Por qué? Porque esas cosas iban a explotar Ahí está 23 cajas De 23 Y eso suma Las 112 cajas Que se ocupaban Para desbloquear La gema Ahí está Perfecto Otra gema más Conseguida Ok Creo que ya sé cómo es esto Es así Pasar 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 Bien Y nos vamos directo hacia acá A la plataforma Otra misión más Pasada Perfecto Dice Tenemos la gema Con esa ya sumamos 7 Tenemos una llave 64, 65, 67% Completado Ahora sí subió bastante Ahora sí subió Muchito El porcentaje Uy, uy, uy Ahora sí nos vamos A las grandes ligas Ya estamos en el castillo En el castillo de Cortex Castle Machinery Uy, esto se ve Se ve que se va a poner Se ve que se va a poner Canijo, eh Castle Machinery Pista consigue la gema verde En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta ¿Saben lo que eso significa? Claro Significa que no vamos a conseguir Gema aquí Miren De hecho está justo aquí A ver, a ver, a ver A ver Mira, ahí está la cosa esta ¿Llego? No, no llego No llego Pero sí me la partí Eso sí Eso sí Ténganlo Por seguro que me la partí ¿Aquí hay algo? No, no hay nada A ver, Coco No estoy entendiendo ¿Qué sucede aquí? A ver si tú me lo puedes explicar Porque yo la verdad Ni idea de qué está sucediendo Estaba Estaba el La misión ya estaba allí Enfrente de mí ¿Será que si tienes la gema verde Te pasas la misión Sin hacer nada, no? O sea, simplemente ¿Se va directo a la misión? ¿O cómo? Pero entonces ¿Cómo conseguirías las cajas? Eso quiere decir Tal vez que no necesito La gema verde Para conseguir Todas las cajas Es posible Uy, si hubiera seguido Por esa Ok, ok, ok Es cambiar de plataforma Es cambiar De plataforma Así Sencillo Básico Básico, ¿no? Básico Vamos Cambiamos de plataforma Esto se quema O está caliente Aquí me dejó caer Aquí mato a este Aquí me dejó caer otra vez Esto está caliente Esto está caliente Y checkpoint Bien Bien, bien, bien Vamos Otra plataforma Cuidado Atentos porque hay que estar cambiando Cambiando, cambiando, cambiando Cambiando Aquí Bien Bien, bien, bien Cambiando, cambiando, cambiando Cambiando Justo aquí Bien Y cambiando justo aquí Y cambiando justo aquí Bien Uy Estuvo cerca Estuvo Sherquita Sherquita Vamos acá Tenemos una vida ¿Cuántas tengo? 98 Aquí está la vida 99 Perfecto Me gusta cuando tengo mis 99 vidurrias Mis 99 vidurrias Pásale, pásale A ver Esa cosa se enciende ahí Se apaga Y pasamos 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 A ver ¿Cómo es esto? Me no comprende Paso por aquí Ok, así está Así está bien Así está bien Aquí hay que tener paciencia ¿Eh? Y hay que checarle bien ¿Cómo es todo esto? ¿Es por acá Donde me tengo que dejar caer? Creo que sí No estoy seguro ya Creo que debía Dejarme caer allá arriba Hay cajas ¿Qué pasa? Si me hubiera dejado caer allá Creo que nada ¿Eh? O igual me perdí De algunas cajas Y ya valió Chetos ¿Quién sabe? A ver Al final de la misión Lo vamos a descubrir Si me dan gemas Significa que lo conseguimos todo Si no me dan ni maíz Pues significa que no conseguimos nada Obviamente Obviamente Uy, aquí hay un trampolín ¿Eh? Aquí me querían trolear Porque hay un trampolín Y ese Lógicamente Me iba a hacer chocar Con la tubería caliente Esa de arriba Entonces Vamos 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 Todos los mangos Petacones Wumpa que se pueda Y de este lado Tenemos a este Que se muere Y a este Y a este que se muere Ok Me estoy confundiendo Con la misión Es que hay muchas cosas Pasando Enfrente de la pantalla Y me confundo De si hay más de un camino O en realidad Este es el último El único camino Que hay No sé No sé Me confundo De pronto De pronto De pronto Vamos Muchas vidas Muchas vidas Que conseguir Y yo sin espacio Para más vidas Que triste ¿No? Que triste Que haya tantas vidas Por conseguir el día de hoy Y yo sin espacio Para conseguirlas Uy Por poco Y ahí tuerzo El cuello Por poco Y ahí me tuerce En el cuello Pas Eso es Pas Eso es Sube Sube Tranquila Tranquila Coco Yo te defiendo Yo te Defiendo Bien Te defiendo Bien Te defiendo Bien Te defiendo A todos Me lo soné Ahora vamos Para acá Y uy Uy A ver esto ¿Cómo es? Uno Dos Tres Ok Ya veo Es uno Dos Tres Uno Dos Tres Uy Ya me lo quitaron No pues ya pasamos Ya Si ya me lo quitaron Ya pasamos Uy 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 Ok Ya Ya estuvo bueno esto Eso esquema conseguida Perfecto Dale ahí Epsilon Uy Arigato Hay más Las conseguimos Tenemos la ocho Y dos Y dos llaves De dos misiones De dos misiones Secretas Muy bien Muy bien Y ya estamos aquí Con el doctor Nitrus Brío Es la parte final Ya nada más pasamos Esta Una Dos Tres misiones Y se acaba Así que saben que señores Esto lo vamos a dejar Para el capítulo siguiente Que va a ser el capítulo final De Crash Bandicoot Uno Ya saben Que si quieren que salga rápido El siguiente capítulo de Crash Dejen su like aquí en la parte de abajo Y si quieren Crash Bandicoot 2 Déjenmelo en los comentarios Que yo los estaré leyendo Con muchísimo gusto Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao No olviden compartir los videos con sus amigos Síganme en las redes sociales oficiales Que están aquí en la parte de abajo En la pantalla les están apareciendo Algunas sugerencias de videos Que tal vez te podrían interesar Dales una oportunidad Igual es un juego que no conoces Que nunca has jugado O que no te gusta el juego Simplemente Pero a lo mejor Viendo como alguien hace estupideces En ese juego Te termina gustando ¿Quién sabe? Nunca se sabe Si les das una oportunidad Tal vez te sorprendas Taratatatatantatantan